Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Voy a estar preparando tinga de pollo, me van a acompañar a hacer todo el proceso, pero a la tinga le voy a estar poniendo también zanahoria, o sea, pollo, todo lo que lleva, pero también zanahoria. Chicas, pues aquí ya tengo todo el show de los ingredientes. Yo me voy a recoger un poquito el pelo, para que no se me vea ir enfrente, y se me vea ir un pelo la comida. Sí, ya. Aquí atrás. Estoy con chamarra porque ahorita acaba de llover. Sí, llovió feo. Y luego aquí el baño está por en el patio, y cuando me estaba bañando, empezó a llover, y cuando me salí de bañar todos los pies me llené de agua fría. A ver si no me lo pego. Aquí ya tengo todos los ingredientes, tengo el jitomate, la zanahoria, ya todo está lavado, ya desmenucé el pollito, y la cebolla, igual ya tengo la latita de los chiles chipotle, y igual ya tengo la crema y las tostadas, y me faltó el queso y la lechuga, pero ya me dio flojera bajar a la tienda. Entonces, pues las voy a hacer así, sencillitas. Y mientras hacemos la tinga de pollo, les voy a compartir mi historita de cuando nos enteramos que estaba embarazada teniendo 17 años. Bueno, chicas, pues todo comenzó, pues cuando conocí a Luisillo Elpillo. Bueno, pues yo a él lo conocí cuando yo tenía 15 años, y él tenía 17. Yo lo conocí porque iban a ser mis 15 años, y como me faltaba un chambelán, a él lo contrataron, yo no lo conocía. Y pues no nos hablábamos, entonces, pero pues a mí sí me gustaba, ¿no? Entonces cuando ya pasa la fiesta, faltaba un chaleco para entregar los trajes de chambelán. Entonces resulta que el que tenía el chaleco era Luis, pero yo no le hablaba. Entonces mi mamá me dijo que lo localizara para que nos diera el chaleco. Y fue cuando me di cuenta que yo lo tenía de amigo en Facebook. Y para colmo, ese día estaba conectado. Yo en ese tiempo todavía hasta iba a un internet. De los que te rentaban la computadora. Entonces pues ya le mandé mensaje para que nos entregara el chaleco. Y ya, chicas, pues de ahí salió que pues que yo también le gustaba. Empezamos a platicar y nos quedamos de ver. Y ya en esa salidita yo dije, no, pues si me gusta, me la voy a amarrar. Y luego, luego lo llevé con mi mamá para que pidiera permiso para ser novios. Y ya de ahí, chicas, pues anduvimos dos años. Dos años fuimos novios. Pero cuando ya éramos novios ya teníamos planes de juntarnos. Pero cuando yo ya terminara la prepa. Y pues ya fuera mayor de edad. Pero la Fer se nos adelantó. Entonces, un enero del 2016, pues yo no tenía muchos síntomas. Pero pues mi mamá ya andaba ahí sospechando pues que yo estaba embarazada. Entonces me dijo, no, pues te voy a llevar a que te chequen. Y pues ya ahí en el doctor, de lo que yo le había contado al doctor que te hacen preguntas. Luego, luego me pasó ultrasonido. Y en el ultrasonido fue cuando el doctor me dice, sí, tienes seis semanas de embarazo. Y yo, no, no puede ser. Y mi mamá ahí con su cara de enojada. Ay, no. Y luego ya después llegamos aquí a la casa. Y luego que le faltaba que le dijeran a mi papá. No, yo tenía un buen de miedo. Lo chiste es que ya le dijeron y ni me regañó tanto. Me regañó más mi mamá. Que le tenía más miedo a mi papá. Entonces, pues ya después llegó Luis de trabajar. Y pues ya, igual le dije que pues las sospechas sí estaban siendo ciertas. Que sí estaba embarazada. Y pues ya Luis le contó a sus papás. Y sus papás vinieron a hablar con mis papás. Y ya, chicas, se hizo todo el show. Entonces, pues ya me preguntaron que yo qué iba a hacer. Si iba a seguir estudiando. Y Luis me dijo que pues como yo quisiera. Y pues yo sí quería seguir yendo a la prepa. Entonces, pues ya ese día se decidió que Luis se venía a vivir a mi casa. Y pues yo seguí yendo a la prepa. Y como yo iba a pasar a cuarto semestre. Pues ya todo el cuarto semestre fui embarazada. Y yo me alivié un primero de septiembre. Entonces, pues ya ven que se entra a mediados de agosto. Nada más me perdí como medio mes del quinto semestre. Y pues sí, chicas, me la aventé así un semestre embarazada. Y dos ya con bebé. Pero pues como tenía unas amigas que eran bien chidas. Pues me echaron un buen la mano para todos los trabajos. Y toda esa onda. Igual yo me acuerdo que hacía mis tareas. Y Fer y andaba ahí en su andadera. Entonces, como Fer siempre ha sido bien tranquila. Sí me dio la oportunidad para yo poder hacer todo eso. Por eso ahorita que, por ejemplo, yo trabajo. Fer como que no le afecta porque desde bebé siempre ha sido muy independiente. Y pues siempre me ha ayudado mi mamá y mi suegra a cuidarla. Y entre todos, chicas, entre mis cuñados, mis hermanos. Todos siempre la hemos, no la hemos así rolado para hacerla cuidando. Y así fue la historia, chicas. De cómo nos enteramos que íbamos a ser papás tan chiquitos. Pero pues aquí andamos todavía. Se me borró el último video donde le agrego el pollo. Pero bueno, ya lo último es agregarle el pollo. Y ya deje hervir todo por 10 minutos. Y pues aquí ya estamos todos comiendo. En la sala de mi mamá. Y gracias por ver el video hasta el final, chicas. Las quiero. Bye. Bye.